Rafael prácticamente no tenía posibilidad de intervenir, correcta la sanción de la Berni. Muy bien señoras y señores, se acomoda Candín, va a buscar el primer gol del partido a los 5 minutos y medio. Esta primera etapa, delante de él está Nelio Fernández, se viene Candín el goleador, va Candín.